¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y para todos aquellos que no me conozcan yo soy JM Montaño un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, objeto personal todo lo que los hombres nos interese saber así que si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas aquí abajo y no te pierdas ninguno de mis videos activando las notificaciones y como lo ven en el título de aquí abajo el día de hoy les vengo a hablar sobre gorras por eso hoy traigo una de mis gorras y les vengo a hablar sobre también cómo vestirlos así que si tú quieres saber todo sobre las gorras y cómo vestirlas quédate conmigo lo primero que debemos de saber es que existen muchos tipos de gorras y no solamente las clásicas que nosotros conocemos pero el día de hoy nos vamos a estar enfocando solamente en esas clásicas son tres clásicas gorras que muchos de nosotros conocemos y esas son de las que te voy a hablar específicamente el día de hoy porque la verdad existen muchos tipos de gorras y nos llevaríamos todo un día hablando sobre ellas pero la primera gorra que te voy a hablar es la gorra estilo béisbol este estilo de gorra tiene una visera frontal y regularmente muestra logos de equipos en la parte frontal digamos que la gorra de béisbol es más o menos parecida a esta gorra que traigo en este momento solamente que la diferencia es que trae un equipo de béisbol aquí y cómo podemos vestir este estilo de gorra este estilo de gorra se puede llevar con un outfit informal casual desde unos jeans, unos chinos o un short se puede llevar con camisas o playeras también y acompañarlos de unos tenis en algunas ocasiones para eventos no tan formales y no formales se puede llevar con un traje pero es muy importante que sea sin corbata y sin moño pero solamente este estilo de llevarlo con un traje es para todas aquellas personas muy muy arriesgadas y que quieren llevar ese estilo un poco más lejos para la fiesta de un amigo que no es nada formal simplemente es como que algo casual por ahí pero que quiere ir con algún traje pero es muy importante como les digo no llevar corbata ni moño para que no se vea mal llevar la gorra con el traje este estilo de gorra es más para llevarse y vestirse como street style y se puede llevar esta gorra hacia enfrente como la traigo ahorita o hacia atrás con la visera el segundo estilo de gorra también muy popular es la gorra trucker o la gorra de camionero es una gorra estilo de béisbol pero con un frente de espuma y una red en la parte trasera que permite la respiración este tipo de gorra es mucho menos pero mucho menos formal que la gorra de béisbol y este estilo de gorra se suele vestir solamente en albercas o playas no se te ocurra salir con ellas a alguna otra parte que no sea una de estas dos una alberca, una playa o algún lugar donde lleves traje de baño no se puede llevar ni lo pienses nunca llevarla con un outfit formal o casual este estilo de gorras si es perfecto y siempre se debe llevar con un traje de baño y nunca con otro tipo de outfit y la tercera gorra también muy popular es la gorra snap bag se caracteriza principalmente por la apertura en la parte de atrás de la cabeza lo que permite ajustarla y ajustar su tamaño este tipo de gorras se hicieron famosas en los años 89 y 90 por el merchandising de los equipos de baloncesto la forma en la que la podemos vestir casi como la gorra de béisbol en un estilo informal y street style el mejor compañero o accesorio para las gorras son los lentes de sol siempre que quieres llevar un outfit muchísimo y más destacable lleva unos lentes de sol que estén muy buenos y vas a ver como tu outfit va a destacar muchísimo y no olvides también muy importante combinar lo que son las gorras con los tenis y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado y les haya servido estos consejos y todos estos tres estilos de gorras que les he dicho para saber como llevarlas y como vestirlas recuerda que si te gusto este video no olvides darle like, compartirlo, ponerlo en todas tus redes sociales así como también no olvides seguirme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo acá abajo en la descripción principalmente ve a seguirme ahorita a mi Instagram donde ahí tengo muchas fotografías sobre muchos estilos de outfits y también de cómo es que yo llevo mis gorras no olvides también suscribirte aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y activa las notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video tú estés enterado en el momento exacto y vengas a verlo recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good luck